Bienvenidos amigos a este el resumen de la prueba de ruta élite masculina del Campeonato Nacional de Ciclismo realizado aquí en Colombia. Hoy, con una jornada de ciclismo espectacular, con salida desde Corrales y llegada en Tunja, en el departamento de Boyacá, los corredores se tendrían que enfrentar a 212.5 kilómetros, así sería la altimetría, y pues todas las expectativas puestas para saber quién sería el nuevo portador del jersey tricolor del campeón nacional. En cabeza de carrera, 20 corredores del Team Polti Cometa, estaba Germán Gómez, también Víctor Ocampo del Medellín, Julián Cardona del Team Medellín y del GW Ercochimano estaba Alejandro Osorio, también teníamos a Fran Osorio, serían 5 corredores del GW Ercochimano que logró colocar allí en cabeza de carrera, Edgar Pinzón, Juan López y Robinson López cerraban entonces este equipo del GW, también del New, estaban Cristian Muñoz, estaba también el corredor Anderson Arboleda, Juan Fernando Osorio del Orgullo Pais, a Bernardo Suaza del Petrolike, teníamos también a Hernán Gómez del Team Fundecón, también a David Gómez del Team Siste Crédito, Erín Espinel de la selección de Boyacá, teníamos también a Jonathan Tavares del equipo de Caldas, José Noé Rubio, el Valle del Cauca del Siste Crédito estaba Haider Muñoz y del New Colombia estaba Manuel Herrera. Estos hombres tenían una ventaja con respecto al lote principal de 4 minutos con 58 segundos, a falta de 99 kilómetros para la meta, un lote principal donde teníamos a grandes competidores top, como el señor Nairo Quintana que lo veíamos ahí ya en competencia, sigue del Movistar Tinegan, Bernal, Rigoberto Urán, Sosas, Higuita, Felipe Martínez, Brandon Rivera, Inés Rubio, Jesús David Peña del Jeico, Alula, Harold Tejada, Santiago Umba de la Astana, espectaculares y unos más corredores como por ejemplo Haider Muñoz, Diego Pescador, Jefferson Ruiz, Cristian Vélez, Carlos Castro, Brian Molano, entre otros. La situación de carrera ya a falta de 89 kilómetros para la meta, estamos allí en ese circuito, mucha atención porque ya han pasado ya de las 7 vueltas que tienen que dar en este circuito en Tunja, pues vamos a tener esta la vuelta número 2, una situación de carrera que estamos viendo el paso ya del Emballado con el grupo Cabecero, ahí vemos esos 5 corredores del GWR Cochimano que realmente hoy hicieron una escapada en esos primeros kilómetros y algo espectacular, pero también teníamos la noticia de que se había quedado un poco este corredor, Germán Gómez del team Polti Cometa, del equipo de Don Alberto Contador, se había quedado un poco por un desperfecto mecánico en su bicicleta, pues ahí seguía en lucha pero ya sería absorbido por el pelotón principal, jornada ciclística donde íbamos a ver grandes estrellas como esta en pantalla, que es el señor Rigoberto Urán, Nairo Quintana también lo veíamos ahí, otros más, en especial Egan Bernal que estaba con un muy buen estado de forma el día de hoy y que de una vez, vamos a ver en este momento, a falta de 67 kilómetros para la meta, ataca a Egan Bernal y se le va a unir quien nada más y nada menos que Sergio Higuita, el Monster Higuita, el Bora Hasgroja, mucha atención porque Egan Bernal del Ineos Grenadiers empiezan a perseguir a estos hombres en cabeza de carrera que ya están pasando esta vuelta número 4, a falta de 3 ya para finalizar la jornada del día de hoy, jornada épica de ciclismo colombiano, ahí vemos un grupo donde estaría entonces de persecución con Egan, con Higuita, también teníamos a otros, por ejemplo, del equipo Eñú, que sería Cristian Camilo Muñoz, también del Petrolike, Esuaza, entre otros, Santiago Marín también estaba allí pendiente, es el paso por esa línea de meta del pelotón, donde estaba Nairo que ya estaba perdiendo, pues amigos, más de 5 minutos, el grupo del resto de pelotón principal, Robinson López, Cristian Muñoz, Eduardo Bernardo Suaza, David Gómez y Haider Muñoz, estos 5 corredores están junto con Osorio y Fran Osorio, estos son 2 hermanos, Alejandro y Fran Osorio, en cabeza de carrera y las emociones se ponen a flor de piel, también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek, totalmente gratis, para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario, para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. Mucha atención amigos, porque veíamos a Jesús David Peña y a Daniel Méndez, que lo intentaban escaparse del grupo del pelotón principal, no lograban hacerlo, pero los que sí estaban descontando buenos segundos, era allí Egan Bernal y ahí veíamos a Brandon Rivera, compañero de Egan del Ineos Grenadiers, que empiezan a mover un buen ritmo en este grupo de persecución, con Higuita del Borajas Groja, ahí lo veíamos, que empiezan a escaparse y empiezan a quitarles ya segundos importantes a la cabeza de carrera, que sería de Robinson López, ahí lo vemos del GWR Cochimano, que está ya pasando entonces por esta línea de meta, donde vamos a tener ya el paso, falta de 22 kilómetros para la meta, una ventaja de un minuto con 26 segundos, con el grupo de persecución donde está Egan y donde está el Monster Higuita, ahí vemos el toque de la campana, esta es la última vuelta del circuito y ahí están en la subida, ¿quién del Ineos Grenadiers? Egan, Bernal y Sergio Higuita, mucha atención estos dos corredores, quieren pues alcanzar allí la cabeza de carrera y vemos el paso del pelotón principal, ya perdiendo más de 4 minutos en este momento con respecto a la cabeza de carrera, Egan y tiene una ventaja de un minuto con 26 segundos, una diferencia, perdón, con la cabeza de carrera, mientras que Robinson López sigue allí en cabeza de carrera, ahí muy cerquita lo van a alcanzar, sus compañeros de fuga de cabeza de carrera, que desde muy temprano estuvieron allí más de 170 kilómetros escapados, la situación de carrera nos deja falta de 10 kilómetros para la meta, una ventaja de 41 segundos y nos alcanzamos a ilusionar con Higuita, con Bernal y con Robinson López, que fue ya neutralizado por estos dos luego de que lo atacaran y se fueran allí en cabeza de carrera los demás fugados, pues amigos mucha atención porque se viene la definición y todos ilusionados con que pudieran conseguirlo, pero ¿saben quién atacó? El señor Alejandro Osorio, el GWR Cochimano, en esta la subida final, el momento épico, ahí lo están persiguiendo, otros como por ejemplo Egan Bernal, Sergio y Ita que alcanzaron a los fugados en esos últimos kilómetros, amigos mucha atención, momentos finales, 4 horas con 52 minutos de competencia, subiendo a Alejandro Osorio, el GWR Cochimano, ahí está pasándolo, va a pasar entonces ahora en esa primera posición, últimos metros, se va a acabar ese campeonato, se va a mover, Bernardo Suaza del Petrolite había sido superado por un momento, cuando vemos amigos, esa Egan Bernal persiguiendo junto con el señor Sergio Higuita, Alejandro Osorio que ahí va punteando, el del GWR Cochimano, esto se va a definir con un momento épico de carrera y es que ya tenemos nuevo campeón, mire la diferencia, entró en el envallado, no lo puede creer, se toma la cabeza y dice que locura es lo que yo hice hoy, pues GWR Cochimano ha conseguido poner a Alejandro Osorio como campeón, colocó allí al nuevo campeón nacional de ruta élite masculina de Colombia, en la segunda posición Sergio Higuita, Egan Bernal, pasaría entonces tercero, algo espectacular, vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones del día de hoy, Alejandro Osorio, el GWR Cochimano, el nacido allí en el Carmen de Viboral, en Colombia, con un peso de 62 kilogramos y un metro con 81 centímetros, el nacido el 28 de mayo de 1998 y con 25 años es el nuevo campeón nacional de Colombia, también estarían allí para decirles el nombre y la posición con respecto a esos World Tour, por ejemplo teníamos a Jesús David Peña del Yeico, posición número 10, Einer Rubio, posición número 9, el Movistar del Yeico Alula, también íbamos a tener a Harold Tejada, posición 12, del Astana a 321, del Team Poltico Meta, Jonathan Restrepo, posición 16, también del Astana, Santiago Umba, posición 23 a 555, Nairo Quintana, posición 26, allí llegó a 5'59, Esteban Chávez, posición 27, el Education Easy Post a 5'59, Daniel Felipe Martínez del Bora, posición 28 a 6 minutos, Sosa del Movistar, posición 29 a 6 minutos, también Rigoberto Urán, estuvo allí a 6 minutos también en la posición número 33. Amigos, espectacular jornada de ciclismo hoy en Colombia y también acá en Biciclifos, porque este es el tercer resumen, si no has visto los otros te invito para que los veas, la clásica, el gran premio de Marsella, la Marselleza 2024 y también tuvimos muy temprano, para que no se lo vayan a perder, allí el video del último premio del Challenge de Mallorca, el trofeo Palma. Nos vemos en una próxima ocasión, mi nombre es William Porras y desde Colombia, ha sido un gusto haberles informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.